Personal de la subestación de la Policía de San José de Oriente, mediante labores de patrullajes, solicitud de antecedentes a personas y vehículos en los diferentes sectores críticos de la localidad, recibieron el llamado del asentamiento indígena Yucpa, donde tenían en su poder un hombre, el cual había ingresado en esta zona y tendría responsabilidad por un delito sexual contra un integrante de su comunidad. Teniendo presente esa información, el cuadrante se desplaza hasta ese lugar ubicado en la vía que conduce al municipio de La Paz, y al momento de llegar al sector, son recibidos por el Cabildo, quien les informó a los uniformados que encontró abusando sexualmente de una indigera al señor Faustino Enrique Chávez Camargo, de 53 años de edad, quien es residente en la vereda La Laguna. Dentro de las investigaciones adelantadas, Chávez Camargo fue sorprendido en flagrancia abusando de esta ciudadana de 23 años, la cual se encuentra con discapacidad y en estado de indefensión, quien fue remitida de forma inmediata a un centro médico para su atención oportuna. Por lo anterior, y teniendo presente las diferentes evidencias que fueron utilizadas como elementos materiales probatorios contra este individuo, se le hacen saber sus derechos como persona detenida por acceso o acto sexual con persona en incapaz de resistir, de acuerdo al artículo 210 del Código de Procedimiento Penal. El que acceda cardalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el juez promiscuo municipal de La Paz ordena su reclusión en el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.